En una ciudad común, con una familia común, vivía un gato extraordinario llamado Sabas. A primera vista era como cualquier otro gato, con orejas, bigotes y una larga cola. Pero Sabas tenía algo especial. Se encargaba de resguardar los sueños de su familia durante toda la noche. Su familia no tenía idea sobre la razón por la cual dormía tanto durante el día. De vez en cuando se despertaba para comer algo y jugar un poco. Y luego volvía a su cama para seguir durmiendo. Cuando comenzaba a oscurecer y la familia se preparaba para dormir, el gato los observaba atentamente. Pero ¿por qué? Esperaba un poco más hasta que todos estuvieran durmiendo. Y todo estuviese oscuro y en silencio. Sabas permanecía sigiloso, completamente despierto, consciente de la tarea que tendría. Subía al tejado para proteger a su familia del ruido, asegurándose de que descansaran plácidamente. Ese era su trabajo, cada noche. Espera, escuchando atentamente, de repente, reconoce un ruido familiar. Corre hacia él y vio a un viejo amigo, el perro. Hey, Fido, estás haciendo ruido otra vez, dijo Sabas. Estoy aullando a la luna. Pero, Fido, mi familia está durmiendo por aquí cerca. Por favor, ¿podrías guardar silencio? Claro. Disculpa. Después, el gato escuchó un sonido que venía de la azotea. Otra vez, corrió hacia él y vio al búho posado sobre el tejado. Ululando. Sabas le preguntó. Amigo, ¿por qué estás haciendo ruido? Le estoy cantando a las estrellas. Pero, búho, mi familia está durmiendo por aquí cerca. Por favor, ¿podrías guardar silencio? Claro, gato. Disculpa. Retornó la calma y el gato se puso contento. Desafortunadamente, la calma no duró mucho. Apareció otro ruido. Sabas corrió hacia el sonido y vio a dos gatos desconocidos haciendo ese terrible barullo. Les preguntó. ¿Por qué están haciendo tanto ruido? Hacemos lo que queremos. Escuchen, chicos. Mi familia está durmiendo por aquí cerca. Por favor, ¿podrían guardar silencio? ¿Y si no queremos, qué? ¿Qué harás entonces? Sabas pensó un momento y dijo. Entonces los asustaré. Asustarnos, no nos hagas reír, gatito. Sí que lo haré. Les espetó el gato. Ayúdenme, amigos. De repente, aparecieron el perro y el búho en un abrir y cerrar de ojos. El perro ladró. El búho batió sus alas y Sabas mostró sus garras. Los gatos revoltosos se asustaron y huyeron. Sabas dio las gracias a sus amigos y les dijo que estaba muy cansado. Se despidieron. Y Sabas se fue corriendo a casa. Ahora era de mañana, temprano, y el gato volvía a su cama. La familia de Sabas se despertó y encontró al gato profundamente dormido como siempre. No sabían que Sabas había resguardado sus sueños durante la noche, pero lo querían mucho porque él era su gato favorito. Gracias. 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 Gracias.